Hola a todos Vamos a continuar ya con la última misión secundaria Que es necesaria para poder continuar con el capítulo número 4 de la historia aquí en Gears Tactics Si, podemos escoger una de estas dos Voy al inicio acá a reclutar estas tropas que tengo aquí Confirmar, confirmar Vamos a confirmar estos Y de paso Bueno, esto está viajando No se los puede reclutar Y vamos a este que es apoyo Asignarle los puntos de habilidad Ya que es apoyo Este es el idea de objetivo consigo una acción Si, me sirve porque fue dar mis acciones Cuando se activa el comando de esta unidad todas las habilidades consiguen más 5 No Cuando esta unidad mata a un enemigo el tiempo de esta Así acá Cuando el blanco aliado derriba mata a un enemigo esta unidad consigo un bueno Acá Creo que tengo 4 más El tiempo de reutilización del trabajo divino y en 1 Y aumenta la máxima La cantidad máxima de acciones concedidas Bueno, excelente Y este El objetivo de ganar 2 acciones y consigo más Bueno Y hacia acá Todas las unidades recargan y consiguen más 50% de daño Creo que Esta Cuando esta unidad mata a un enemigo con la habilidad de ataque de la motel El comando se activa una vez Bueno, ahí está Hacia acá Es tiempo de reutilización de la habilidad de ataque Bueno Bueno, este es un apoyo Vamos a ver si Acá Mike Pesado El tiempo Reubicar Bueno Vamos hacia acá Dispara con un tiempo Con esta unidad Dispara un adjetivo que no esté cubriando La blanqueada por eso Bueno Hacia acá Voy a coger Esta dispara Bueno, estos 3 Lo que me sirve Gastemos los 8 Asignando Monique Creo que estas ya las he visto Franco tirador Este hacía acá Bueno, hacía acá también sirve, ¿no? Cuando esa unidad inflige un impacto Desconsigue más 20 Bueno Despara de la guardia Pueden ser impactos críticos ¿Cuántas unidad le da a un enemigo Cuando Es derribado? Ah, bueno Nos fuimos Bueno Vamos a ver No Listo Vamos entonces A la misión Bueno Bueno, aquí pueden seleccionar cualquiera de las dos Dicen Que Despliega una unidad O más unidades de apoyo Acá Toca es Franco tiradores Así que Tus unidades no pueden usar El disparo de desactivación Bueno No lo usamos casi Vamos a añadir A Micaela Por supuesto Y a Cole A Cid Cid No está Cole disponible Y escojamos uno de los que Bueno Explorador de nivel 2 Apoyo de nivel 3 Franco urinador Vanguardia Franco tirador de nivel 4 Ana Chadenis Bueno, escojámosla Dos francotiradores Y Bueno Pesado Un pesado Pelf Escojamos A Pelf Vamos entonces Bueno Juguemos un poco al Tú la llevas Cojamos un alijo muy valioso Que hay por aquí Y llevémoslo al punto de evacuación Hora de trabajar Bueno, ya sabemos Cómo son estas misiones Busquemos las cajitas Por acá hay una subida Bueno A ver si hay unas cajas Por aquí No hay nada No caja Aquí hay una caja Acá arriba No vemos cajas Acá hay otra caja Del otro lado Bueno Con el apoyo Vamos a irnos hacia acá Vamos a ver Si no le hacen nada Bueno Con A la espera de órdenes Cómo nos hacía acá Cómo nos hacía acá No, 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 no Creo que esos se tiran ahí No estoy seguro En marcha Vamos a ayudar a Chich Porque muy seguramente Se le van a tirar aquí Posicionada y alerta Y Con aquella vamos a subir Aquí Vamos a hacernos aquí Vamos a ver ¿Para dónde cogen estos dos? Vamos a saco Vamos Eres demasiado tonto Para esta vida ¿Pero quién no le dio? Los stickers no vienen A abrazarnos Mantenedlos alejados Antes de que exploten Dos Estoy listo para pelear Bueno 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 Voy a hacerme Muy bien A ver que le puedo echar Una bombita Si Granada va Enemigo abatido Buena Voy Entendido Bueno Para acá Ya vi Que no hay Nadie Así que Vamos a ponernos Aquí Ahí Ahí hay uno Por si de pronto Se le ocurre Por ahí Pasar Me detiro establecida Y aquí ¿Qué? Estoy en movimiento Ya Nadie se escapa De aquí Cuidado Aquí vienen Toma Han fallado Te lo mereces Muy bien Vamos al lío A la espera De órdenes Bueno Si el Disparar al objetivo Es derribado Si el disparar al objetivo Es derribado Si Dispara y si le das al objetivo Esta anidad Bueno Toca acercarse Para conseguir Otra Masita Voy para allá Una Setenta y cinco Treinta y tres Y cuarenta y nueve Setenta y cinco Pero ¿Qué rayos? Vale Recarga Dos No le da Este Quien A ver Si le voy a ese No Cincuenta Nice Preparo el perímetro Vamos Ha Bomba Muere Bomba Bomba Larva Liquidadas Bueno Si le doy La unidad Recarga Si le doy Dale Es temporada Can Cumplo con Mi Trabajo Phone New No, 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 no. Dale por favor. Recarga uno. ¡Mierda! ¡He fallado! ¡Felicidades! Dale. No me digas que fallas. Abro bien los ojos. Bueno, pero... El ajo. Ya te tengo. Bien. A darlo todo, gente. Yo me encargo. Bueno. Cargan todos, creo. A la espera de órdenes. Monto guardia. Recibido. Pasando a posición. A la espera de la granada. A la espera de la granada. ¡Granada va! Objetivo derribado. Ya. U. la. la. Ahí esta asi mueve. Rastreando. Atencion! Actividad loco. Estoy en movimiento Capullo ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, no lo puedo abrir ¿Cartigo sí? Sí Todos saben hackear puertas Bien Ahí hay un enemigo Todo claro Todo claro y despejado ¿Y por qué no lo corrí bien? Todos hay Se mueven Bien Bien Protegimiento No Ese toca matarlo Disparó Y Perdió bien No Lo mataron Hijo de pucha Qué montón Ahora nos toca a nosotros Vale Levantémosla Vamos, arriba Casi aquí El camino Esta zona es mía Bueno Bueno, puedo tener Cuantos tiros Muere este Come mierda y muere Efectivamente Si le da solo Pronto necesitaré recargar Siempre lo mejor con el último tiro Y así es como se hace Y así es como se hace Y así es como se hace Uno Y listo Oh no ¡No! Espero que continúe hasta aquí, claro, lo voy a acabar ¡Les estoy dando todo lo que tengo! ¡Nah! ¡No ha conectado! ¡Eliminado! ¡Me desangro! Bueno, no puedo ayudar, no ¡Venga! ¡Estoy listo! ¡Nah! ¡Nos vamos! No lo puedo levantar ¡Estamos cubiertos! ¡Ojalá! ¡Prepáraos para unas cuantas larvas! ¡No! ¡Esta no pinta bien! ¡Bonesa! ¡No! 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 ¡Esta no pinta bien! ¡No! 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 ¡Chau! ¡Wón médico! ¿Qué te finge? Estoy listo para pelear Vamos Levanté a bala Voy No hay tiempo para esto Oye Vale, pero no te pongas prepotente Bueno Lo cierto es que ¿Dónde está el otro? Yo vigilo Recibido Nah A cuatro ruedas Dispara Muere Es historia 95% de probabilidad Muere Pronto necesitaré recargar Bueno No sabía que iba a fallar Ahorita sí Jodida la vaina Vamos a ver Si alcanza Estica Llegar hasta allá No No alcanza No ¿Qué hago? Me queda más que la próxima vez que están en ataque con un disfarador será un impacto crítico Este efecto será atrás dos turnos Listo Que coja para acá Murió No está rápido Bien 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 No importa Si atrás que Ahora nos toca a nosotros Bueno Como ahora nos toca a nosotros Ahora nos toca a nosotros A ver tú tienes No No A ver No Estoy seca Estoy seca Larva liquidada Entonces ahorita sí Te escucho Allá voy Granaita Váran desgaxás Bueno, contigo me voy a recoger esto. Y bueno, hacia acá. Contigo podemos recoger esto. He sentido. Voila. Este muere. Bueno, se me olvidó ver que tenía que tener recarga. Como no tengo, vamos a darle esta aquí. Por aquí no pasarán. A ver si os atrevéis, larvas. Bueno, me dio. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Creo que lo mueva. Rápido No, una Es que tiene posiente 302 La misma hay Solo disparo Ajá Dale por favor Ahí no No le toma Ahorita lo mata Cuando queráis caraculos ¡Listo para disparar! Que empiece la matanza A ver si Ajá Afirmativo Bien ¡Vamos! ¡Granada va! ¿Es todo lo que tienes? Se puede morir. Toma. Falta solamente ese de allí. Con esto podemos seguir tirando. Tirando. Bueno. A la espera de órdenes. Es el que falta ahí está. Pero reescondido. Así que vamos... No sé. Dos. Bueno, no llega. No se lo puede ver. Acá es más bien como subió. Y estando lejos. Muéete. Atención. Un viento de larvas. Avistad. Quedemos con esto. ¡Abrir fuego! Muere, desgraciado. Muere, desgraciado. Muere, desgraciado. Y tres cajas. Perfecto. Vamos a reclamar las cajas. Y bueno. A tablas de cadena. Miraláser cargado rápido. Y granada de fragmentación. Y granada de fragmentación. Más 100 de daño. Este es un ítem épico. Esto sirve bastante. Y este miraláser también. Vamos. A barracones. Y creo que podemos asignar dos puntos de habilidad acá. Creo que podemos ir así acá. Y coger estos dos. Y bueno. No creo que tenga más para puntos. 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 Tengo 21 de 21 aquí. Bueno. Barracones. Vamos a darle a Gabe Dias. Esa granada. Porque tenía esta. Así que vamos a echarle 100 de daño. Y a los que son apoyo. Apoyo, 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 apoyo. Apoyo a Wendelin. Vamos a darle esta granada. Listo. Creo que. Ya. Podemos dejar ahí. Y ya en el capítulo número 4. Que es la misión de historia. Tenemos un ítem legendario. Y bueno. El capítulo se llama. Zona de riesgo. Y está excluida Mikaida. Así que bueno. Vamos a dejar entonces aquí. Y en el siguiente video continuaremos. Chao, chao. Gracias.